Música Antes de comenzar el video te gustaría tener diseños personalizados como este, el que están viendo en pantalla, miren Vean el excelente trabajo que hizo con esta foto mía, incluso hizo el tatuaje en el brazo demasiado bien Así que si quieres diseños como este, visita la página de mi amigo John Ryu, te puede hacer diseños como ese, dale me gusta a su página Si quieres un diseño simplemente escríbele para que llegue a un acuerdo para un diseño o un retrato de alguna foto así Visítalo, dale me gusta, el link de su página estará en la descripción Hola, hola gente, soy Rey, retrayéndole un capítulo nuevo de Pokémon Reloade y ahora nuestra siguiente misión será dirigirnos a Ciudad Derby La cual es donde se encuentra la líder hiberna, ya que cuando salgamos de la mansión deberíamos llamar a Profesor Selva Como les estoy mostrando para que vean lo que él nos dice Para que vean que nos dice que la líder hiberna se encuentra en la región Star y se encuentra en un lugar donde haya Pokémon de hielo Este lugar por descarte tiene que ser Ciudad Derby, ya que solo hay dos zonas donde salen Pokémones de hielo, que son Cuevas de hielo Y Ciudad Derby es la que nos hemos visitado con líder de gimnasio, en cambio la otra que es la ruta 36 Aquí en la cueva helada nos encontraremos a Hiberna que se encuentra justo al lado de la localización de RGI Así que simplemente vamos a dirigirnos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez derrotado todos los ayudantes de Hiberna, simplemente ahora sí tenemos que llegar a la zona de RGI Así que simplemente sigan los pasos que estoy siguiendo para llegar al punto de RGI Una vez encontrada la líder Hiberna, la podremos desafiar y su equipo del siguiente mes Dichan nivel 82 que puede mega evolucionar Un Wibite 83 que tiene una excelente velocidad y puede llegar a ser peligroso por esa velocidad Abova Snow 83, Mamun Swine 84, Frohla 85 y Glacium 86 Un Wibite 87 Un Wibite 84 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video